...obstáculos para realizar allanamientos en contra de la minería ilegal, esto en Napo. Esta obstrucción y filtración de información se estaría dando en este caso. La fiscal anuncia que toda la investigación se comandará desde Quito. Las expresiones de las autoridades sobre lo que pasa en Napo con la minería ilegal fueron dramáticas. Que el sistema está permeado, que los actores, que los funcionarios públicos encargados de las entidades de control forman parte de estas estructuras criminales. Y como lo ejemplifican, el juez al que solicitaron la autorización del allanamiento les puso varios obstáculos para poder actuar, lo que hizo que el operativo demore al menos tres días más. Quisiera yo saber cómo podemos hacer un allanamiento si se nos da una orden diciendo que tenemos la autorización para allanar, pero no podemos deserrajar las puertas. Entrega una orden de allanamiento, pero no de incautación. Es decir, que el personal tenía que entrar y simplemente observar lo que estaba ahí. Por eso Salazar pide que respondan quienes nombraron a los jueces, que se convoque al Consejo de la Judicatura y al propio presidente de la Corte Nacional de Justicia. Para que responda por qué los jueces entorpecen el trabajo coordinado de las instituciones. No están prestando las facilidades que corresponden y únicamente están beneficiando el crimen. Pero no es todo. La información del operativo se fugó y no fue cualquier persona. Esa información fugó al más alto nivel el día viernes. La fiscal dice que incluso las cosas van más allá. Por ejemplo, lo que se identificó en una de las maquinarias encontradas. Fue una que tenía una identificación que decía municipio de Llanzaza, con sellos y código de la municipalidad. Por eso le digo, señor ministro, si yo le pregunto, ¿quiénes son los dueños de tres concesiones mineras? Huambuno 1, Huambuno 2, Huambuno 3. ¿Sabe quién es? El alcalde de Archidona. La fiscal anuncia que toda la investigación se comandará desde Quito. Que la minería ilegal no se arregla conversando con la gente. Hay que lograr meter presa a la gente. Y como lo anunció el ministro de Recursos Naturales no Renovables, la suspensión de actividades mineras en la provincia entra en vigencia. Las autoridades pidieron a la Asamblea unirse a la lucha contra la minería ilegal sin sesgos políticos.